hola amigos bienvenidos a un vídeo más de este ya su canal favorito el blog de chui en este vídeo les traigo el ranking de las películas mejor valoradas o las películas que más han ganado o que se han quedado o que están es un ranking la verdad es que van subidas bajadas me quedo me voy son las 13 mejores películas que han sabido quedarse o ya van de bajada o ya van de salida me de mayo del 2024 para que usted tenga en cuenta estas películas y si no la ha visto vaya y la vea y pues usted mismo decida esta película ya debe de irse del ranking o estas debe de quedarse o esta debe de subir o cosas así la primera película que les traigo es esta película de la cual yo ya había hablado en un vídeo anterior se llama la primera profecía o the first omen una película que se estrenó en abril del 2024 y que pues obviamente llegó a terrorizar a muchos está protagonizada por nelly tiger free sonia braga y maría caballero una película de arkansas stevenson que logró recaudar 53.7 millones en su semana de estreno es una película que va de bajada y yo creo que ya va de salida la siguiente película que les traigo es secretos de un escándalo película de la cual también yo ya le había hecho una recomendación esta película se estrenó en 20 de mayo esta película está protagonizada por natalie forman y julian moore una película del director todd heines que logró recaudar 20 millones de dólares en su semana de estreno esta película que está disponible en netflix para que vaya y la vea la verdad es que trae una trama muy interesante película está en el posición número 12 se sigue quedando en esa posición no se mueve para arriba no se mueve para abajo ahí está quietecita y pues esperemos que ahí siga en lo personal es una de las tipos de películas que a mí me gusta el drama de amoríos y todo esto de cosas que se desarrollan en estas películas la siguiente película que está en la posición número 11 es esta película que se llama anyone with you o cualquiera menos tú una película que se estrenó en diciembre del 2023 esta película se estrenó en los últimos meses ya para pegarle a enero una película que la verdad gustó mucho él logró recaudar 219.6 millones en cines la verdad es que le fue muy bien que está protagonizada por sydney sweeney y glenn powell y está en la posición número 11 pero lamentablemente va de bajada así que yo pienso que esta película debemos de mantenerla ahí si usted le interesa póngala en netflix o en cualquier plataforma pues para que esta película se mantenga en este ranking la siguiente película que se encuentra en la posición número 10 es una película que se llama sala de profesores o de teacher lounge una película que se estrenó en el 2023 finales del 2023 ya para entrar en el ranking de 2024 una película que está protagonizada por leioni bishni y sarah voucher logró recaudar 5.4 millones en su semana de estreno esta película se se mantiene a la subida la verdad es que va a la subida es por eso que es yo creo que le está gustando a la gente entonces vamos a ver si sube más números o baja en este mes de junio la siguiente película que tenemos en la número 9 es una película que también yo ya les había hablado de ella se llama el último light night o light night with the devil en inglés esta película que se estrenó en 22 de marzo del 2024 logró recaudar 12.1 millones de dólares está protagonizada por david dasmalchian no sé cómo se pronuncia su nombre y no sé cómo se llama ingrid torelli laura gordon y georgina higgins esta película logró recaudar 12.1 millones como ya les digo le está en la posición número 9 y entra como nueva película y fíjense entró en en una posición número 9 y ya y ahí se queda y todavía no la han movido entonces pues a ver si se sigue quedando o a ver si se va apenas tienen poquitos meses de estreno marzo abril mayo tiene tres meses de estreno entonces vamos a ver cómo se mantiene en este mes de junio la siguiente película que está en el en la posición número 8 es esta película que se llama furiosa de la saga mad max pues obviamente esta película todos la conocemos esta película se estrenó el 4 de mayo apenas este mes entra también como película nueva pero se posiciona en la en el número 8 de este ranking básicamente entró y entró de golpe porque yo la pondría en un número más arriba pero todavía hay películas que no se quieren deshacer de su posición entonces esta película logró recaudar 160 millones de dólares está protagonizada por prince hemsworth y queen bailes anna taylor joy tom burka nicolas hall shantia marinelli entre muchos otros esta película como le menciono está en la posición número 8 y entra como nueva película entonces no va ni para arriba ni para abajo vamos a ver este mes de junio a ver si se desacomoda o se queda ahí y bueno para seguir con este ranking en la posición número 7 tenemos una película que se llama perfect dice una película alemana por lo que entiendo es una película que se estrenó diciembre de 2024 la verdad es que es una película extranjera a los que les gusta mucho el cine extranjero pues les recomiendo que se vaya a buscar es un drama película alemana por lo que sé entonces pues si ustedes fan del cine internacional o fan de cine de otros lados pues vaya y búsquela y vea por qué se ha mantenido en el posición número 7 de este ranking hasta ahorita las mejores películas para la posición número 6 está una película que se llama rivales o por su título original challengers una película que se estrenó en abril del 2024 una película que está protagonizada por zendaya y mike fast joss o'connor es una película que logró recaudar 86.6 millones de dólares en su semana de estreno gusta ese tipo de películas pues vaya y la busque y vea por qué está en la posición número 6 entra como nueva película se queda hasta ahorita veamos en junio qué tal le va con la entrada de las nuevas películas que se estrenan si se mueve para arriba o se mueve para abajo pero pues nunca se sabe a veces pueden llegar a la casilla número 1 a veces pueden caer hasta la casilla número 13 en la posición número 5 tengo una película que se llama los que se quedan o por su título original de holdover una película extranjera que pues es un drama comedia dice por aquí que es un drama comedia está protagonizada por paul g mari dominic cesa davin joy random personajes que la verdad no conozco esto si se me hace un poquito complicado saber un poco del cine internacional está disponible en amazon prime apple tv y youtube tv para que vaya y la rente y vea usted si es una buena película se merece intacta no se mueve ni para arriba ni para abajo esta película todavía se mantiene en esta posición número 5 entonces ha de estar muy buena pues hay que darnos la oportunidad de conocer nuevos artistas de conocer nuevas tramas de otros países y pues a ver qué tal le va la posición número 4 la ocupa la zona de interés que se estrenó en febrero del 2024 una película que está disponible en max vamos a ver por qué está en la posición número 4 esta película va de bajada yo siento que van de bajada por las películas que van a entrar ahora en junio esto pues todavía no sabemos quién va a entrar y quién se va a quedar entonces pues vamos a ver qué tal le va con esta entrada de las nuevas películas de junio pero pues como le digo está en una posición número 4 y vamos a ver hacia dónde va la siguiente película y el número 3 la que está en la posición número 3 eso es una película que se llama civil war una película de la cual yo también ya le hablé a velado en vídeos anteriores esta se mantiene o no esta perdón esta va de bajada en el ranking esta película se estrenó el abril 12 del 2004 logrando recaudar 50 millones de dólares esta se estrenó en cines y el reparto está por kylie spinney kristen dunes y warner mora pues vamos a ver por qué se encuentra en la posición número 3 a ver si está buena o no la siguiente posición la ocupa pobres criaturas o por things por su título original esta película que se estrenó en diciembre del 2023 y la cual ganó dos oscares logró recaudar 117.5 millones en su semana de estreno es una película que está protagonizada por emma stone más rúfalo y william dafoy la verdad es que esta película yo no la vi pero no me gusta tanto la la cómo se llama como la imaginación o la fantasía y la comedia juntas la verdad es que si le pego un poquito más a películas un poquito más realísticas o que tengan ciencia ficción como tal pero no estas nada más es como que colores y cosas así la verdad es que esta película no son tanto de mi agrado por eso no la vi pero pues esta película se encuentra en el ranking como la número 2 entonces tiene que estar muy buena tiene que estar muy buena porque ganó dos oscares pues yo les recomiendo que la vean y ustedes mismos hagan su propia crítica y digan pues si se merece estar en este ranking del número 2 o si se merece esos oscares que ganó y pues para terminar el la posición número 1 la obtiene doom parte 2 una película de la cual también ya le había hablado este pero pues esta película ahora entra con todo este ranking y va de subida es una película que se estrenó en marzo del 2024 y una película que logró recaudar 711.8 millones la verdad es que es una película que lo está haciendo muy bien una película en la cual fue muy aplaudida yo ya las vi esta ya está disponible en max para que vaya y la vea esta película la verdad es que si se apegó mucho al libreto de las anteriores películas de los ochentas bueno de la primera porque creo que de la primera hicieron las dos no sé todavía si en los ochentas había la dos pero como le comento la verdad es que está muy buena a mí sí me gustó me encantó la actuación de zendaya de timothy chamol chamolet y de este nuevo personaje austin bautl la verdad es que trae una trama muy buena si se merece estar en la posición número 1 está subiendo de posición pues ya no puedes subir a otro número pero esto quiere decir que se mantiene ojalá y las películas que entran nuevas no la desbanque porque la verdad es que a mí sí se me hace que esté en un nivel número 1 pero ya vienen películas muy buenas así que a ver cómo le va y pues nada este es el ranking de las mejores películas hasta este mayo del 2024 vamos a vernos en junio para ver quién ocupa este ranking o para ver este nuevo estas nuevas películas que entran qué posiciones se espera que estén o qué posiciones van a agarrar en este nuevo ranking esto ha sido todo por este corto vídeo espero les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like ponerle la campanita compartirlo mándenlos a sus amigos de whatsapp díganle mira este ridículo no sabe ni de lo que está hablando o cualquier cosa ya sea buena o mala pero usted comparta este vídeo y pues nada les agradezco mucho que vean mis vídeos y hasta luego gracias a todos y Gracias por ver el video.